Cinco Son los segundos que pasan entre las veces que te miro Y miro tus dientes blancos perfectos que forman la gran muralla Que es tu sonrisa, mi diosa, la que rezo cada mañana Me derrito Cuando tu culo se marca apretado en ese calzoncillo Ajustado cuando tus labios resoplan el pelo que no está peinado Cuando tus ojos me miran y me hago inesperado La vida es sueño y mi sueño llegó al fin Yo he notizado y tú pasabas de mí Vacío Mutido solo, rechazado, paranoico, obsesionado contigo Y me tiro a lo primero que aparece por la puerta que siempre está abierta Por si algún día te equivocas y te subes a mi cama a echar la siesta Y alucino Cuando me minas de reojo para ver si estoy fijándome en ti Pues sí, cuando pareces cariñoso y solo te acaricias a ti Voy a abrir una residencia para todas las abuelas que no tienes La vida es sueño y mi sueño llegó al fin Yendo un pitado y tú pasabas de mí Son tantas cosas por enseñarte Yo como un perro te sigo a todas partes Me estoy dando miedo Así que empieza a correr Que no te vea, que no vea esa cara Que ojalá se vuelva fea Para que sepas que la vida es sueño Y mi sueño llegó al fin Que estés inotizado y alguien pase de ti Que pase de ti Que pase de ti Me pare de ti Y mi sueño